¿Cuál es el objetivo de dibujar? Yo siempre cuando dibujaba me sentía tan cómodo y era un estado de eso, un estado de meditación en el que entro siempre que dibujo. A mí no me incomoda para nada tener que trasnochar hasta las 4 o 5 de la mañana dibujando. Me llamó El Noble, soy de Bogotá y soy ilustrador y me dedico al tatuaje. Una vez yo me gradué del colegio, me dijo a mi papá que quiero ser artista y él de inmediato me descarta la idea. Me dijo como yo ya le compré el formulario para su carrera. Estudié ingeniería topográfica. Tomé la decisión de dejar la carrera al tercer semestre y una vez tomé esa decisión fue un problema muy muy fuerte en la casa. Entonces como que toda la familia tenía expectativas de otra cosa totalmente distinta, pero no me sentía feliz haciéndolo. Tomé la decisión de ya dedicarme al dibujo. Como yo ya no estudiaba hice de todo, o sea lavé baños, vendí comida, vendí zapatos, trabajé en bodega y estaba también en ese plan porque necesitaba dinero y necesitaba comprar cosas para dibujar. Después de eso decidí estudiar. Me presenté a las universidades públicas y no tuve oportunidad de pasar. Tampoco tuve dinero para pagarme una buena universidad. Yo seguía dibujando pero me daba cuenta de que sí necesitaba de alguna manera un conocimiento académico. Estudié primero impresión y me volví impresor. Entonces seguía dibujando pero no trabajaba todavía en ilustración, no trabajaba nada relacionado con el arte. Salí de mi trabajo como impresor y volví y me inscribí esta vez como para diseño. Tenía como más un enfoque laboral. La parte académica del SENA no nos da tanta libertad como para desarrollar aptitudes, sino como para más bien desempeñar una buena función asignada. También me di cuenta que eso no era lo mío. Pero afortunadamente en el SENA conocí al profe. Realmente fue el único profesor que he tenido de ilustración en un sitio así, con ese enfoque académico, tenía la posibilidad de aprender algo distinto. Desafortunadamente también el profesor se tuvo que ir. Igual seguí motivado a seguir produciendo, a seguir trabajando. Mi influencia más fuerte, el maestro Alberto Durero, un productor increíble de obra y además logró romper ciertos paradigmas artísticos para la época en la que él pertenecía. Yo estaba haciendo las prácticas donde estudié diseño. A mí me dijeron, te queremos vincular. Yo le dije, no, la verdad, yo renuncio. Y mi mente estaba como, no, yo quiero tatuar. Al tatuaje llego porque veo muy cautivante la idea de transformar algo que está en el papel a la piel. Tatuar no es nada fácil. Y pienso que mi estilo sí tiene una línea que sigue evolucionando. Y puede que ahorita esté haciendo esto, pero seguro la esencia no va a desaparecer. Pero igual habrá una transformación. Que si uno realmente quiere hacer las cosas, simplemente lo haga y no lo piense tanto. Muchas veces uno se limita por el trabajo, por la plata, por la familia. Pero si uno quiere cumplir un sueño, hay que tomar la decisión, tomarla de manera radical. ¡Gracias por ver el lobo! Prostrillado a mi privately. No, 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 no... Mira, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no!